Muy buenas tardes a todos, tardes calurosas a casi 40 grados la segunda temporada de los encuentros con invitados de excepción. Un coloquio que se abre ante la apertura de nuestro software de cabecera favorito Blender 2.8. En el coloquio tenemos invitados de la talla de San Martín, un generalista que conocemos mucho en las aportaciones que nos da en diferentes foros, entre ellos Blender Chat, aportaciones que vemos subidas en Blender Hoy, en los talleres que ha sido uno de los colaboradores sin lugar a dudas que más tutoriales nos ha dejado en la primera temporada de los encuentros, junto con Jorge, conocido en Blender Hoy como Cebus 3D, otro gran generalista que trabaja en una empresa de publicidad y que nos va a dejar su opinión a lo largo de este coloquio, acerca de nuestra versión 2.8, Diego, ¿qué tal? Muy buenas de Pixel Odeon, docente, artista 3D, vamos a ir a grandes rasgos porque solo tenemos una hora que se va a comprimir en Winzip. Muchísimo Juan Gea, artista 3D, responsable, gerente de Bons Studio, Odín Fernández, conocido en Blender como Odín 3D, docente por Udemy, os recomiendo encarecidamente sus cursos, al igual que os recomiendo encarecidamente que paséis por la página web de Pixel Odeon, ya haciendo publicidad a nuestra gente favorita, que está con nosotros, como digo, hoy sábado, pasando calor. Vamos a ver si se acalora mucho más, espero que no, este coloquio en el que vamos a intentar todos aportar críticas, por supuesto, constructivas. Alberto Velázquez, ¿qué tal Alberto? Muy buenas, no le veo la cara, pero ahí está, es un gran artista 3D, que también, al igual que Odín, no es docente, pero ambos, su característica es que conocen Blender a fondo desde hace muchísimos años y trabajan en la industria del videojuego. Y espero no dejarme a nadie, Odín, Cebus 3D, Diego de Piso Lodeon, Juan Gea de Bons Studio, Alberto Velázquez, diseñador 3D y San Martín, jovista, generalista. Y bueno, para todos aquellos que se vayan incorporando, bienvenidos a los que han tenido la oportunidad de vernos en directo en el día de hoy. No obstante, que sepáis que este coloquio, espero que no se convierta en un debate, o sí, por qué no, lo veremos en diferido, ¿de acuerdo? Se está grabando. Así que dicho esto, compañeros, si queréis quitaros el mute, empiezo a comentaros un poquito cómo se va a organizar el coloquio. Y la primera gran cuestión es la siguiente. Y a partir de aquí, quien quiera tomar la palabra, no voy a decir o poner el dedo en la llaga de quién va a empezar primero. ¿El Code Quest ha cumplido nuestras expectativas? ¿Qué ha quedado en el tintero? ¿Se ha priorizado para cumplir el calendario? Bueno, pues quien quiera arrancar, por mi parte, que empiece ya, o que calle para siempre. Juan Gea, ¿empiezas? Calificando, ¿eh? ¿Qué opinión tienes acerca del Code Quest? ¿Ha cumplido con tus expectativas? Yo creo que sí, yo creo que sí, y que lo ha cumplido bastante bien. Eso no significa que el Blender 2.8 esté terminado. Pero, ostras, el acelerón que se le ha metido, el curro que se le ha metido, el feedback que hemos tenido todos los usuarios. Para bien y para mal, los cambios que ha habido. Ha habido cambios que nos gustan, cambios que no, pero, en general, la velocidad de desarrollo, yo creo que se ha notado bastante. Ha molado mucho más ver iteraciones muy rápidas en distintas herramientas. Ibi ha tenido como mucho protagonismo, pero ha habido muchos más desarrollos por detrás muy importantes, ¿no? Y que yo creo que vamos a ir viendo. Vale. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Hablaremos de Ibi, hablaremos de Ibi, y es una primera impresión para entrar en calor y saber qué opinan el resto de los invitados. Alberto, ¿estás por ahí? Sí, pues yo más o menos pienso lo mismo que dice Juan, o sea, Blender 2.8, el Code Quest, ha sido un desarrollo muy bueno, muy rápido. Como él ha dicho, ha habido cambios que no nos han agradado a todos, pero lo que es a nivel de desarrollo ha sido, o sea, dos meses con una cantidad de cambios impresionantes en cosas como las colecciones y el multieditar objetos. Ese tipo de cosas ha habido un acelerón realmente importante y a mí en ese aspecto creo que todo el mundo puede estar muy contento al respecto del Code Quest. Muy bien, ¿sabéis que había una, lo que estábamos hablando, había un calendario, había una planificación para que cada uno de los desarrolladores llevaran a cabo unas determinadas tareas? Se han quedado desafortunadamente muchas cosas en el tintero, creo que cosas importantes, como por ejemplo, creo que el doctor Sibren, por apuntar a algún desarrollador, han habido otros que no han podido cumplir, es lógico, eran muy poquitos meses. Pensabais, me da igual quien participe, ya digo que esto es libre, podéis participar sin que yo os dé la palabra. ¿Pensabais que ese calendario que nos presentaban dentro de ese espacio de tiempo, que todavía están trabajando, ojo, todavía están trabajando desde sus casas, pero pensabais que en esos tres meses se iba a terminar la planificación y se iban a llevar adelante todos los trabajos que aparecieron en el calendario? No, era difícil, era muy complicado, el IBI cuando lo veías era excesivamente todo demasiado bonito, veías y muchas cosas eran como lo hago en dos días, tres días, en una semana, y era demasiado poco tiempo, yo creo que había cosas que era clara que no iban a entrar, incluso a mí sí que es cierto que me ha sorprendido que haya entrado el multi-edit object, cosa que no tenía tan claro que fuera a entrar. Yo pensaba que si iba a quedar alguna cosa fuera, que se ha quedado, el multi-resolution todavía no está bien hecho, y algunas cosas, pero prácticamente el 95% creo que ha entrado, así que en ese aspecto yo creo que han hecho un buen trabajo. Hombre, la verdad es que han hecho tanto en tan poco tiempo que yo creo que nos hemos acostumbrado a ese ritmo, y ahora, en cuanto tarden un poco más en sacar algo, va a ser como, joder, si ibas muy rápido cuando estaban ahí todos juntos. Sí, porque además siempre hay un acelerón, en el desarrollo de Blender siempre hay un acelerón, cuando llega el Google Summer of Code, de repente todo empieza a avanzar, todo parece que empiezas a tener cómic cada 20 minutos, todo el día con actualizaciones, y luego llega septiembre, noviembre, no sé qué, y es como, a la tranquilidad, a lo mejor en un día ves cuatro cosas. Claro, por eso lo digo, porque hemos visto tantas cosas, cuando han estado los desarrolladores juntos allí en Ámsterdam, que ahora parece como que no hay contenidos sustanciales, es la sensación que yo tengo como usuario desde lejos, porque yo soy un usuario novel, vosotros sois power users, pero yo desde fuera no veo cambios, Martín. Yo tengo esa sensación también, la misma que he comentado, Din, sin ser un experto en desarrollo de software y demás, y que debe tener sus complicaciones y demás, cuando se presenta el Code Quest, parece que, digamos que se le va a dar un empujón a un montón de proyectos en el Blender, que al final del Code Quest da la impresión, al menos a mí, de que se ha perdido mucho tiempo en el desarrollo del entorno, y no se han visto tanto aquellas mejoras que en principio sí que nos motivaban a todos una cierta esperanza de que se iban a poner ciertas mejoras en el programa, más allá de lo que era el entorno, ¿no? Hablaremos del entorno, hablaremos del entorno. No, Juan, dime, perdona. No, que le decía a Martín que qué cosas echaba en falta, qué cosas... Por ejemplo, una que comentaste tú y que le preguntaste a Pablo, y que no estoy seguro si te contestó o no, sobre el Asset Manager, cómo se ha ido a esto, y de hecho lo hablé luego con él por Twitter, creo. Él me dijo que el Asset Manager, el problema es que lo estaba llevando Campbell, creo que es quien lo desarrollaba, y que ahora mismo estaba ocupado con la parte, ¿cómo se llama? Con... ¡Ah! Se me ha ido. Pero bueno, estaba ocupado con otra cosa, y por eso no estábamos viendo avances, pero que estaba muy avanzado y que continuaba y que seguía estando dentro de... Sí, el Asset Manager está prácticamente terminado. Lo que falta es casi integrarlo dentro del propio programa, pero la rancha está... ¿Os dais cuenta de que precisamente algo que sí, que estaba ahí, que se estaba, digamos que desarrollando, y que parece que por lo que vosotros ya estáis comentando ahora, iba a buen ritmo, la impresión a los que no estamos tan al tanto del tema, era de que estaba abandonado. Pero tú te imaginas... Hay muchas cosas que se han hecho, ¿vale? Hay muchas cosas que se han hecho que están prácticamente terminadas, pero no se han integrado en el máster. Y el problema es que Blender 2.8, y esta es una de las cosas que había que un poquito casi que aceptar cuando se veía, como lo comentaban, es que Blender 2.8 tiene mucho de core, ¿vale? Y el cambio del desgraf, las colecciones y el multi-edit, es algo que casi no se ve. O sea, tú como usuario no ves nada de eso, prácticamente, pero es que esas tres cosas, a lo mejor es todo un trabajo. Claro, es que menudo cambio de core. O sea, el otro día yo planteaba, decía una pregunta que ya le había oído a Pablo, y ya una de las cosas más potentes para los animadores, que era el hecho de... Además, esto lo he comentado con gente de Sony, de empresas gordas, y ellos tampoco lo tienen, ni siquiera los software propietarios. Es el hecho de que tú tienes una ventana de Blender con tu escena, con tus personajes, con un timeline, que tú lo mueves como quieres y vas seteando claves. Y puedes tener una segunda ventana de Blender con un segundo timeline en playback contigo. Y es la misma escena. Y cuando tú haces cambios en esa primera ventana de Blender, están reflejados en la segunda, porque es que es la misma escena. Y puedes estar editando las mallas que se animan. Y todas estas cosas que estáis comentando ahora, que cuando las oímos, ninguno de aquí niega que son súper chulas, que son súper interesantes y demás, ¿no parece que demuestra una mala estrategia de visualización de lo que se ha hecho en...? No, 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 no. Todo lo contrario. Es que no pueden enseñarte esto ahora. No, pero está enseñado. O sea, en realidad sí. Sí, está contado, está contado. Porque el problema es que son cosas que un usuario... O sea, por ejemplo, lo de las colecciones. Las colecciones, salvo que hagas cortometrajes o hagas películas, es muy difícil que las veas como algo útil. Es muy difícil porque con las layer antiguas tenías más que suficiente. Pero si haces arquitectura o técnico también, porque 20 no da para nada. 20 no da para nada. Depende de la complejidad que tengas del proyecto. Sí, bueno, pero un modelador generalista suele ser solamente que modera un modelo. Entonces, le es más difícil ver la mejora. Lo mismo pasa con lo del test graph y las escenas. Es raro que alguien le dé uso a eso, aunque sin duda alguna, cuando tú lo ves a nivel de una gran producción, o incluso si ya te metes en ser bastante eficiente o sibarita a la hora de montar tus escenas, joder, tiene una potencia enorme eso. Pero entiendo que para alguien que desde fuera es como... No, pero de todas formas es súper importante y eso sí que hay que aceptarlo, que el core de Blender tenía unos defectos muy grandes, tenía unos defectos que no permitían hacer cosas grandes y todo eso es lo que han arreglado. Ahora la pregunta es si después de todo esto, el resto de avances a nivel de usuario también será al mismo nivel o nos quedaremos ahí un poco más retenidos. Bueno, al hilo de lo que comentaba Alberto me quedo con los usuarios. ¿Pensáis que a lo largo del todo del Code Quest, y siendo realmente ajustos, yo sé que hay gente que está a favor, ha habido mucha polémica en torno a esto, muchos detractores y todo lo contrario. ¿Se ha escuchado realmente a lo largo del todo el Code Quest y se sigue escuchando en el remate final de la 2.8 a los usuarios, o es muy difícil filtrar las sugerencias de determinados usuarios que pueden de alguna forma servir para tener un programa estable y hermético? Yo creo que sí se ha escuchado y se sigue escuchando, pero tenemos que partir de la base que todo lo que se está haciendo y todo lo que propusieron para el Code Quest se ha cumplido en gran medida lo que estaban diciendo, se ha enseñado mucho de lo que se estaba trabajando y es como todo proyecto, cuando se empieza y todos tenemos ideas y todo empieza a desarrollarse, lo primero es muy llamativo, algo que no existe, una herramienta que no se estaba implementada en planta y de repente te la implementan, pues todo el mundo lo empieza a usar o todo el mundo hace un pequeño tutorial o impresiona mucho. Una vez que ya se está enseñando todo eso, que era lo que estaba preguntando Martín, creo que era, ahora toca implementarlo, como dice Alberto, en lo que es la rama principal, refinarlo, porque te pueden enseñar algo, que es lo que nos han estado haciendo durante todos estos meses, enseñarnos muchas cosas que van a ir implementadas en la 2.8, pero son solo pequeñas muestras, no están 100% funcionales y si estuviese metida en la rama principal, es que no habría manera de poder usar Blender y mira que en la 2.8 peta como un demonio, pero si me pusiesen todas las cosas que están ahora mismo en desarrollo, sería inviable. Entonces yo creo que en realidad lo están haciendo bien. ¿Qué es lo que pasa? En la comunidad al final pedimos, somos muy avariciosos y nos acostumbramos muy fácilmente. No, eso es cierto. No me considero para nada avaricioso. A ver, un segundito. Diego, y te devuelvo la palabra, Jorge, que tenías ahí un comentario, que dices que no es cuestión de avaricia. Simplemente, yo me he sentido un poco engañado. Pero, si desde un principio la Blender Foundation o el Blender Institute, como lo queréis llamar, hubieran dicho, vale, vamos a cambiar muchas cosas en Blender y va a haber muchos cambios, casi va a parecer otro programa. Yo lo hubiera asumido desde el principio, no habría habido ningún problema, pero siempre se nos ha estado diciendo que no, que va a cambiar un poquito, no os preocupéis, que solo se van a cambiar unas pocas cosas y los cambios van a ser a mejor. Y no todos los cambios han sido a mejor, sino que algunos incluso han podido ser a peor y cuando alguien ha dicho algo, se le han echado el resto de las personas al cuello a decir que, claro, como si fueras una persona que te den miedo a los cambios, que no quieres progresar, que eres muy cerrada de mente, cuando personalmente creo que no es así. Y simplemente, o sea, vale, hay muchos cambios. Venga, lo asumo. Asumo que en la 2.8 voy a poder decir ya no sé usar Blender. Ya no sé usar Blender y voy a tener que darle otra vez la oportunidad que ya le di en su día de todos estos años trabajando de una manera para aprender una nueva manera de trabajar completamente diferente o lo suficiente como para que alguien que está acostumbrado se ponga nervioso usándolo y es que al final dices algo en la comunidad o en algún lado, como Alberto. Alberto hizo un vídeo explicando sus puntos de vista, los que estoy bastante de acuerdo en casi todo, y luego vino un tío en el chat en Blenderoy ayer que casi se pegó en mí porque se estaba encabezando. Bueno, yo, yo, Jorge... Jorge, fíjate en una cosa, una cosa muy importante. Yo creo que es cuestión de respeto. Estáis hablando de la comunidad. Es decir, es la comunidad la que se ha hecho encima de determinadas personas como tú, Cebus, o como de Alberto por pretender criticar cambios que se han hecho. Sin embargo, yo con los cambios, tú lo sabes, Cebus, hay cambios de los que a ti no te gustaban, con los que yo estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, tú y yo lo hemos tratado, lo hemos hablado, pero es la comunidad. Sin embargo, desde el Blender Foundation, desde el Blender Institute, yo creo que no han criticado eso, es justo lo contrario. Los han recibido, incluso hay cambios que tú propusiste que se han implementado, quejas que habéis hecho, Martín y tú, no me acuerdo, había una concreta, no me acuerdo cuál es, pero vamos, por ejemplo, la X para borrar ha vuelto, una cosa muy sencilla, lo de la visión. Si no estuviéramos ahí, ¿qué es necesario estar? Dos o tres personas... Pero, Jorge, es lo que apunta Juan, que es necesario estar ahí para que tomen apunte realmente de lo que ellos consideran que separan el trigo de la paja y que separarla. Sí, claro. Si me dejáis un momentillo terminar, porque es que no sé si es que el C1 la... o no se ha entendido bien lo que quería decir, no iba por el tema de la queja o la exigencia de la comunidad de cambiar una cosa o de que le parece mal... Por ejemplo, el vídeo de Alberto a mí me parece la verdad que es muy, muy bueno, muy interesante y también comparto la gran mayoría, alguna que otra no, pero la gran mayoría sí que la comparto, la opinión que tiene, pero lo que yo quiero, lo que yo estaba diciendo era que la comunidad, nos hemos acostumbrado muy fácil, he dicho, no sé si egoísta o avariciosa, nos hemos acostumbrado muy fácil porque es normal, cuando te dan mucho, te dan mucho, llega un momento en el que a lo mejor te van dando menos y vas pidiendo más, ¿vale? Pero no quiero decir con esto que la gente, la comunidad que esté diciendo, pues a mí la herramienta que había implementado no me gusta cómo está o que el tema del toolbar haya desaparecido me parece mal. Eso no, eso me parece genial porque creo que es fundamental y creo que Pablo, por ejemplo, Pablo Vázquez, está haciendo sus videoconferencias semanales simplemente para eso, para que la gente, la comunidad se vaya enterando de todo y puedan aportar. Lo que está ahí con eso me parece genial. Eso no lo hace ninguna otra empresa, lo que hace nadie más. Bueno, yo te voy a preguntarle que te contesten, a mí me parece que la hostela. Dejar que termine. Depende un poquillo de la, o sea, nosotros hemos tenido muchas veces comentarios con Epic o con Unity y nos han dado build personalizadas con novedades. O sea, si hablamos de Autodesk, Autodesk es otro mundo, ¿vale? Eso sí. Pero sí que me gustaría comentar simplemente una cosilla porque la ha comentado Cebu, no me gustaría meter esto tanto dentro de la comunidad. Es cierto, la comunidad en Blender es casi como cualquier comunidad de un software, eres demasiado extremista, no se pueden comentar cosas y no hay que mezclarlo con el de esa. Alberto, perdón una cosa, no te quiero interrumpir mucho. Sí, sí. Lo único, el único inciso que quiero hacer, piensa que la comunidad también eres tú. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vale. Pero, o sea, me refiero, por comunidad, las comunidades acaban haciendo al final un poco extremistas, sobre todo creo que desde los miembros más más junior, vamos a así decirlo, básicamente porque se apegan mucho, se apegan mucho como algo sentimental a un programa que para muchos otros que para muchos otros es simplemente es algo de trabajo. Entonces, se lo toman muy rollo futbolero para que lo vamos a negar y creo que también a veces nosotros, y esto a mí me ha pasado, ¿vale? A veces mezclas también los sentimientos que te producen ese tipo de reacciones de la comunidad con las reacciones que te dan los desarrolladores. A veces coges que alguien de la comunidad se meta con el hecho que tú puedas opinar o criticar algo y lo mezclas a veces con lo que piensan los desarrolladores. Ahora, ahora, también digo que el desarrollo de Blender, aunque es realmente impresionante, sí que te digo que ha habido un poquito de mentiras en el desarrollo. A ver, es decir, se está bien, pero... Pero, ¿por qué mentiras? No entiendo... ¿Mentiras dónde? A ver, no, bueno, mentiras es demasiado fuerte, pero ha habido cosas que, por ejemplo, el wireframe. El wireframe, todos los usuarios estábamos preguntando exactamente cómo es eso de que iba a desaparecer el modo wireframe. Simplemente un poco de información, ¿vale? Porque... Y nadie quería contestarnos y cuando ya nadie te quería contestar ya es que sabías que había algo por ahí que no iba a gustar. Pero, Pablo, en todos los directos que hizo, yo me acuerdo de esa polémica y, de hecho, cuando yo me enteré, porque yo creo que me pilló currando y liado de uno de estos que desaparecí unos días, volví, estaba todo el rollo así y dije, ¿de dónde ha salido esto? Porque cuando yo me enteré, yo cada vez que veía a Pablo, Pablo decía que sí, que el wireframe va a volver. Lo repetía hasta la saciedad. Es que viene de las páginas de desarrollo. Vale, viene de las páginas de desarrollo. No da la impresión de que Pablo en algunos momentos ha estado, digamos que, viéndolas venir. o sea, en eso que comentas del wireframe, que se han tomado decisiones que en un momento de las reuniones del Codex han cambiado de parecer en cuestión de segundos, o sea, o de minutos, o de parte. Yo creo que Martín... Es imposible que se les haya pasado por la cabeza y quitar el wireframe, lo cual, para todos los que trabajamos con Blender es una locura. Y estoy convencido de que cuando llegó esta noticia al equipo de Spring, de repente dijeron, lo que me refiero es el hecho de... A ver, tú si te pregunta, ¿vale? Porque esto se dijo, ¿vale? Yo te voy a poner un ejemplo que yo vi que era a William diciendo que el modo wireframe iba a desaparecer. Y yo le dije, explícamelo. O sea, exactamente a qué te refieres con que va a desaparecer. Y la respuesta fue el silencio. Entonces, ahí entiendo que no es... Es precisamente eso que comentas ahora y te dejo acabar la frase, es precisamente ese de los problemas que yo más he visto en el desarrollo de la 2.8 hasta ahora. Ese momento en el que parece que no se pueden explicar de forma coherente, razonada y con argumentos algunas de las decisiones que se están tomando. Los cambios, como bien dice Pablo a veces, pues mira, hay que hacer cambios para ver si funcionan o no. Pero no te explican de una forma, no sé si porque no pueden o porque no quieren o porque el que lo explica en otro lado ha dicho, no, no, mira, hasta que no lo tomemos la decisión, esto ni mencionarlo porque si va a crear un debate aquí y demás y esto no... Eso pasa mucho. Yo creo que sea por eso, ¿eh? Yo creo que eso pasa. No en todo, pero eso pasa. Odín, disculpa, querías... Disculpa, te hacen. También nos pasa que todos los días hay una versión, todos los días cambia costa... No, entonces, como sigue así, tampoco va a tener muchos músculos. Pero bueno, más que Blender, entonces, como todos los días tenemos una versión, lo probamos, como hay algo que no nos gusta, nos cagamos en todo. Entonces, eso también es verdad. Es verdad que muchas veces sí que responden y dicen, vale, vale, esto lo estamos probando, pero ya hemos visto que no funciona y sí, da la sensación... Pero a ver, esto que estáis viendo aquí, o sea, que estamos viviendo todos y que estamos viendo precisamente lo que tú dices, Odín, que sale una vir y nos cagamos en la madre de tal, porque es que resulta que ya han hecho un cambio y tal. Señores, siempre que no nos venga bien, esto ocurre también en Autodesk, claro, pero... Había muchos años en la beta de Autodesk y cuando tú estabas dentro, de repente te cambiaban 70 cosas que decías, me cagas... Sí, sí, pero... Y se le dieron nada en la beta, pero no ha cerrado. A ver, señores... Pero pensar que en Autodesk pagas y aquí... No, no, aquí también, Odín, no nos cagamos. Pero yo lo de pagar no pagarnos... Una cosa, no, pero... El Code Quest no fue gratis. No, pero no solo el Code Quest, desde aquí hago un inciso, por favor, para ayudar a la comunidad de Blender y para que sigan habiendo desarrollos. Sí que se paga, sí que se paga. La gente está inscrita al Blender Cloud y es poquito, pero sí que se paga. Son pequeñas contribuciones y sí que se paga. Quiero decir una cosa, o de que es lo demás que eso. Se paga poco. Se paga poco, se paga poco. Hemos dicho que se paga poco, son 120 euros al año. No, pero que no solo que se pague poco, es que yo personalmente, y esto es algo que muchas veces he dicho y he propuesto y creo que la Blender Foundation debería tomarlo en serio, Blender debería de tener una forma de que los usuarios profesionales pudiéramos aportar algo más y a cambio obtener otras cosas que nos estaríamos interesados. Pero yo creo que sería muy importante. No lo vería justo. Yo no lo vería justo. No, 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 no. No digo que no lo tengan el resto. No lo digo que no lo tengan. Yo no vería justo que tú tengas un músculo económico, tengas más bolsillo que el resto y haya una diferencia entre lo que tú... Bueno, a ver, el Blender 101 se ha hecho por eso. Es decir, el Blender 101 es porque alguien puso el dinero para hacer un cambio en la interfaz. Pero a ver, el Blender Cloud... Pero el 101 es para todos. No, yo no he dicho que no sea para todos. Claro. Digo que sea para todos. Digo cómo se llama que los usuarios profesionales, yo personalmente, a mí me gustaría poder coger y coger con unos cuantos usuarios profesionales más que conozco y que seguro que Odin está de acuerdo y Gea también y Diego también y decir, oye, queremos meter en vez de lo que estamos metiendo 100 pavos al año, yo quiero meter 300 este año otras 10 personas también y nos podéis hacer mejoras en el Skull o cogeis a alguien que es estaría de puta. Pero me estás diciendo que por 200 euros en más estás comprando un profesional y yo creo que un profesional no vale 200 euros en más. No, pero... Yo tengo una pregunta para todos. ¿No creéis que Blender hace sobre todo cosas para animación y no para videojuegos? Sí, sí. Entonces, yo como solo hago videojuegos y siento que me faltan muchas herramientas para videojuegos que potencian mucho a la animación. Pero a ver, cuidado, aquí entra la gran potencia que yo le veo a Blender y se está viendo porque, claro, ¿dónde se está adoptando Blender mayoritariamente? En estudios más efectos visuales, animaciones, son los que están pillando más Blender. ¿Qué ocurre? Claro. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿qué han hecho los de Next Gen 2018? No me acuerdo de dónde. Hoy estoy fino para los nombres. Tienen developers. O sea, Lucas Stornet no sale de Blender Foundation ni de Blender Institute. A Lucas Stornet le han tenido un par de semanas en el CodeQuest, pero él ha estado desarrollando antes. Pero no para el Blender Institute. Él ha estado desarrollando para Tanger Animation. Entonces, esta es la gran potencia. Cuando tú vienes a una empresa de animación, tú tienes los tool developers. ¿Vale? Pues en vez de tener solamente a tools developers que trabajan en scripting o que hacen unas herramientas más limitadas porque tienen que basarse en una API de scripting que es la que tiene el software, ten lo que ha hecho Tanger. Ten uno, dos, tres developers que realmente puedan trabajar en una branch para ti que mejore lo que tú necesitas como empresa. Entonces, claro, luego eso va a repercutir en todo el mundo. ¿Qué ocurre? Las empresas de videojuegos que empiecen a adquirir Blender en un momento dado, cuando se den cuenta de que gastarse a día de hoy 300 pavos al mes por una licencia es un poco tonto en cuanto a economía, tener uno o dos developers que estén desarrollando tools exclusivas para videojuegos. Sí, estoy de acuerdo contigo, Juan, pero hay un problema y este es el problema. El problema es que Blender en videojuegos, que además creo que Blender en videojuegos es realmente donde creo que tiene mayor base de usuario o tiene una base muy importante, ¿vale? El problema es que Blender para videojuegos es mayormente para freelance. Es para gente que trabaja individualmente y no tiene la capacidad de coger a otros. Y aunque me parece muy bien lo que tú dices, pero digo, yo llevo cuatro años pidiendo esos cambios por ejemplo para el sistema de Skull y no hay forma humana alguna de conseguir decir, joder, por favor, en serio, esto vendría muy bien y me gustaría juntarme con gente, me da igual pagarlo, pero sencillamente poder tener una herramienta, o sea, poder tener una forma de conseguir esas mejoras para Blender que yo como freelance necesito y yo como freelance no soy capaz de contratar por yo solo a un moderador, a un programador ni nada de eso. Así es muy bien poder decir dónde van los fondos. Compañero, déjame decir una cosita nada más, creo que nos estamos desviando del tema principal. Sí, 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 un poco. Yo de entrada como veo que tenemos todos algunas ideas, yo sobre todo tengo algunas sobre este tema, podemos hacer otro debate que hablemos exclusivamente de cómo podríamos potenciar Blender o cómo podríamos desarrollar una cosa una cosa Diego, tú querías aportar algo que veo que te están solapando y cuando estás intentando ahí meter tú, entra, entra de lleno porque aquí el más rápido el que hable más rápido se lleva al tajo. Yo creo que Diego tienen que o hay que darle su espacio o ellos van a hablar poco, ¿vale? Exacto, exacto, sí, 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 que son muy veloces, aquí son todos muy veloces. Y va a hablar sobre el tema que estaba comentando Alberto del tema de videojuegos y tal, pero es verdad que no estamos desviando un poquito del tema, entonces prefiero si queréis que avancemos con el tema de la 2.8 que era donde estábamos donde el tema principal y me parece muy interesante lo que dice Martín el otro día hacer una de qué se puede mejorar que se puede mejorar en la 2.8 y ya si eso Alberto ya nos juntaremos fuera de aquí y hablaremos para ver qué se puede hacer para eso. pero si quieres decir algo rápido por mí perfecto. No, bueno, muy rápidamente que ahora mismo Blender estáis comentando que el tema del videojuego era uno de los campos más importantes que tiene y a mí me parece que sí, pero hay que ver también qué perfiles son los que utilizan para videojuegos. Estamos hablando de sobre todo perfiles de estudio indie de juegos con una calidad gráfica o un nivel gráfico que con las herramientas que tiene Blender ahora mismo es más que suficiente. Entonces lo que hay que esperar es como dice Juan que lleguen estudios un poquito más grandes o pequeñas empresas que empiecen a desarrollar juegos más potentes y digan voy a utilizar Blender qué es lo que me falta de Blender y ya como ha pasado con todas las herramientas de Blender cuando teníamos las 2.49 cuando yo utilicé las 2.49 el paso a 2.5 también pasó algo similar a esto no tan fuerte pero al final fue poco a poco desarrollándose y con escultura por ejemplo no estaba la topología dinámica no se podía hacer en GOM hacían mil millones de cosas que poco a poco se fueron implementando y tú Diego que viene de la época vieja yo que también estaba por ahí lo que nos da tenemos que dar cuenta que la mayor polémica siempre que se crea en Blender está en el UI el resto de herramientas que se van implementando las mejores y demás ahí quería yo llegar Martín ahí quería yo llegar donde tenemos que centrarnos es a ver por qué parece que todo se ha centrado el desarrollo del Code Quest en mejorar cambiar modificar llamémoslo como lo quiera porque algunos dirán bueno hay que renovarse pero la renovación tiene que pasar por un cambio radical del UI yo tengo yo tengo una opinión muy radical sobre eso bueno radical que es broma que es broma bueno pero no la yo tengo una mi idea es que la Blender Foundation está intentando captar a la mayor cantidad de principiantes y profesionales vale que con la típica excusa y lo siento mucho Alberto pero en tu vídeo me mató lo del botón derecho botón izquierdo me mató cuando estaba escuchando digo pero si es una gilipollete perdonad no pero un momento es una gilipollete no es cierto Diego una cosita una cosita es que si no si que nos vamos del tema porque sé que esto esto ha causado ha sido un poco de polémicas el tema de los keymaps los hotkeys solo para los hotkeys aquí arde Troya pero que es eso que yo creo que están haciéndolo para captar a más gente y que la comunidad de Blender y que los usuarios cada vez haya más y las empresas puedan utilizarlo no tengan la pequeña excusa o la gran excusa de decir su interfaz es marciana y no puedo utilizarlo están renegando están renegando de Blender ZBrush es un software muy marciano y la gente lo usa y no hay ningún problema están intentando que Blender no aparezca Blender porque no sé porque la verdad pero a pesar de que la interfaz de ZBrush que acabas de comentar es bastante rara es bastante compleja bastante difícil de ver visualmente es una castaña es una mierda dejadme terminar la frase sin embargo lo esencial que es el botón izquierdo el seleccionar y demás está dentro de los parámetros estándares habituales en la industria ZBrush ZBrush no es un buen ejemplo ¿vale? para nada en tema de interfaz y te puedo explicar el motivo no es el tema tanto de la interfaz que es meramente se puede una apañar y de todas formas al final solo trabajas con el menú de los pinceles al final el problema principal de ZBrush es la mierda de idea de abstracción que tienen de cómo funcionan los modelos que cuando te encuentras la primera vez resulta que no estás trabajando sobre un modelo estás trabajando sobre un pincel tú en realidad en ZBrush estás editando un pincel el modelo 3D es un pincel y eso ahora lo han digamos mejorado pero quien hubiera empezado con ZBrush 2 o 3 hostias se lo pasó pipa porque era imposible encontrarse con esa interfaz ahora que lo usa todo el mundo y es completamente el estándar de la industria es fácil entenderlo pero en su día era imposible porque no había nada parecido a ZBrush no había nada parecido y Blender hay muchos hay más programas de 3D entonces yo cuando de hecho a mi me pasa cuando cambio de Blender a Max me vuelvo loco durante unos segundos pero cuando cambio a ZBrush digo no no mi cerebro dice esto es para otra historia no me importa que las teclas sean otras o que esto se arrote sabes es como es tan diferente yo creo que depende eso de cada persona porque por ejemplo hay veces que yo me ponga con Unreal a moverme y siempre da igual me paso de Unreal luego de Unreal a Blender y siempre me está la mente fallando por suerte en Blender ahora con el que me he acostumbrado a usar el Volar con el CFF ¿vale? ¿que te lo han quitado? no lo han quitado el Hotcake pero sí que están ahí por suerte bueno pero me refiero a como se llama que el usuario al final se nos va el tiempo disculpadme me sabe fatal cortaros pero es que se pasa el tiempo volando y al final hemos empezado con el Code Quest y al final hablamos de los Game Maps de las pantallas yo lo entiendo porque es que es así ¿no? es que es donde está la política es apasionante este tema pero es que está ahí está ahí yo quería reconducir Martín yo quería reconducir el tema precisamente porque los tiros van por ahí y mi sensación mi sensación yo no sé si compartida por vosotros que sois profesionales que conocéis Blender desde no sé si desde la versión 2.3 con el cambio que también en su día hubo no sé si hubo revuelo o no porque yo no lo viví a la 2.5 no tengo ni idea no sé si hubo revuelo me imagino que sí como todos los grandes cambios pero me lo quiero imaginar a mí me dio la sensación como usuario y esto es una sensación que yo la pongo encima de la mesa para que vosotros opinéis en consecuencia que el Code Quest básicamente se hacía no para modificar o embellecer o dulcificar la interfaz y hacerla más asequible para nuevos usuarios ¿vale? sino para potenciar o implementar Dispencil Ibi como visor más que renderizador o motor de render en tiempo real como visor en tiempo real y añadir alguna cosita más con los desarrolladores como por ejemplo yo esperaba una sorpresa yo esperaba mejorar disculpa Alberto yo esperaba yo esperaba yo esperaba que la interfaz no cambiara tanto sino más bien ver esa integración 100% terminada de Ibi y por otro lado el sistema de partículas pensaba que iba a estar mejorado eso era lo que yo pensaba que iba a hacer el Code Quest cuando me encuentro con que han trabajado muchísimo tiempo llevado magistralmente o no de la mano de William y compañeros que han estado dejando muchas horas invirtiéndolas en ese desarrollo en la UI entonces ¿qué sensación tienes Diego? Es que no es así es que no es así yo creo que no estamos quedando simplemente con que la UI ha cambiado mucho pero es que internamente ha cambiado también muchísimo Diego lo que quiero decirte es la distribución de las horas ¿no crees que se ha llevado mucho equipo del desarrollo del Code Quest en la UI frente a poder o invertir terminar concluyo ¿no se ha dedicado muchas horas en la UI frente a otras cosas que pensábamos que tenían más preferencia? te explico un poquillo ¿vale? te explico un poquillo yo creo que nadie nadie absolutamente nadie hace cuatro meses se esperaba que Blender fuera a cambiar la interfaz como lo ha cambiado así te lo digo nadie incluso yo creo que ni los propios desarrolladores porque a cualquiera que siga un poco los email de desarrollo sabrá que la Topbar estuvo a un pelo de mandarse a tomar por culo y decir esto se va a parar dentro de uno o dos años y ya lo veremos y por eso yo creo que nadie se esperaba ningún cambio en la interfaz yo no me lo esperaba pero sé que prácticamente al principio del Code Quest porque fue una de las cosas que se dijo una empresa creo que de impresoras 3D o de material de impresión 3D que usa Blender se metió como un como se llama como un inversor de estos Platinum de estos para solamente Blender 101 y yo creo que ahí fue el punto de cambio se complicó ahí claro nada complicado pero que sí que yo creo que no tenían pensado hacer tantos cambios y de repente les salió alguien que les no sé pero creo que son 3.000 o 4.000 euros lo que hay que poner como mínimo para tener lo de Platinum mensuales pero a lo que me refiero y de repente y de repente se pareció que iba a avanzar el tema de la interfaz muchísimo yo creo que fue por eso porque se encontraron con alguien invirtiendo de golpe y porrazo para ello corregime si me equivoco pero a mí la impresión que me dio es que en un inicio se iban a hacer dos Blender un 101 muy simple sí pero fue una impresión errónea vale no no ya lo dijeron no la impresión de que todo esto acaba en no se pueden hacer dos versiones de Blender vamos a hacer una sola y vamos a mezclar las dos cosas no el 101 lo que pretendía ser era un workspace era el concepto de los workspace lo que pasa es que el workspace a mí sí que se me ha quedado un poco corto con respecto al concepto del que se hablaba aunque es verdad que ahora parece que ya lo van trabajando un poco más pero se me ha quedado un poco corto porque ellos hablaban de limitar los workspace de manera que tú podías hacer un workspace en el que aparecieran solamente las herramientas concretas de un tipo de tareas y Juan claro eso se queda corto perdón Martín no no Diego habla que si no lo te deja Martín no yo te digo ahora ¿por qué lo del el key map simple? o sea ¿por qué la simplificación del key map ahora? eso venía de lejos eso venía de lejos porque muchos usuarios se quejaban de que cuando querían hacer sus propios hotkeys el teclado entero estaba pillado bueno damos paso a Diego que quería comentar algo sí Diego lo que comentaba lo que comentaba Juan era la impresión que yo tenía no es que hubiese dos blenders sino que en realidad iba a haber un blender para cada una de las ramas profesionales de una producción con los workspace que tú directamente entraba y si eras modelador te daba absolutamente igual el resto de herramientas y tenías todo el espacio bien trabajado para que pudiese un modelador tener si quería estar con una escultura o tenía estar el modelador tradicional o lo que sea pero lo justo no necesitaba nada más y ese creo que era la sensación al menos que tuve yo desde el primer momento ¿era el proyecto 101? yo creo que si para mí eso lo hace un poquito 3D Coat mucha gente pinta en 3D Coat solo porque cuando arrancas eliges opción de handpaint y ya está todo configurado aunque no lo hayas tocado nunca más o menos tapañas eso lo vamos a ver cuando se implemente Gris Pencil y un poco el problema del blender 101 es que a lo mejor estamos viendo el proceso y no el resultado final claro es que un poco el problema del blender 101 es el tema de lo que comentaba Martín de que daba la impresión de que eran dos interfaces es porque se dijo por activa y por pasiva que no se vería afectada a la interfaz normal y entonces cuando de repente vemos que la interfaz normal sí o sí se está viendo afectada es cuando ya queda la duda de oye blender 101 no iba a ser algo aparte ya no un programa aparte porque yo creo que nadie se planteaba que fuera un programa aparte ya solo por la complejidad del mantenerlo sino el hecho de que sí que va a ser un workspace por defecto muy sencillote y tal pero que no iba a afectar a que tú tuvieras tu propio workspace es más lo que ha dicho Diego de que eran unos workspace donde uno iba a poder poner las herramientas que uno quisiera es algo que por ahora por ahora se ha perdido es decir en la propia propuesta original era el T-Self y en el T-Self tú podías elegir qué querías que se mostrara del T-Self y por ahora el T-Self está desaparecido y por más que intentamos preguntar no parece que vaya a volver pero al T-Self le añades unas pechas laterales con tus opciones y ya ha vuelto es que tampoco no porque eso es ahora no no cuidado no no pero me refiero que eso es ahora es decir ellos la idea que tienen es que el T-Self quede solo para eso y que los addons y todo lo que tú quieras meter tenga que ir en el panel N era una de las propuestas lo que pasa que claro esto de un día a otro uno escucha una cosa o escucha la otra pero en un principio la idea es que el T-Self desapareciera completamente y se quedara solo en los iconos por eso el fondo del Active Tools se ha quedado transparente para el hecho de te va a dar igual que cambies entre un modo y otro porque tú lo puedes dejar comprimido que ocupe 20 píxeles con los iconitos y no vas a poder cambiar ¿por qué lo ponen en el espacio? repetido pues básicamente porque yo lo que comento en el vídeo es que no les ha funcionado o sea ellos se han dado cuenta de que trabajar con las Active Tools que las Active Tools era una idea para que los nuevos usuarios tuvieran herramientas como en Max o en Maya que son herramientas que tienes en presentación de herramientas que otros usuarios que vienen de otros programas no cuentan eso está bien a mí me parece las Active Tools me parece un concepto brutalmente bueno a mí me parece cojudo y más con la mezcla que lo han mezclado con las herramientas de toda la vida y la mezcla es perfecta pero sí que es cierto que es que yo creo que han visto es que las Active Tools en el fondo son inusables es decir las va a usar una persona novata pero en el fondo ¿quién cojones va a estar todo el rato moviéndote ahí teniendo los juegos que hay? una pregunta Diego y con esta aportación de Diego hacemos la pregunta con una respuesta rápida de cada uno de vosotros Diego para mí el problema principal no es que esté en la Active Tool o que esté o que no esté el toolbar sino que primero uno que desaparezcan que como dice también Juan no ha desaparecido pero que desaparezcan esa herramienta y otra que no se puedan quitar a mí hay una cosa que me gustaba muchísimo en Blender desde el principio que es que yo podía editar y podía tener lo que quisiera en cualquier punto y si yo quería tener 40 pestañas cerradas las tenía cerradas yo ahora si yo no utilizo los activos para qué quiero los iconos si yo lo hago todo con Hotkey yo lo hago todo rápido yo lo configuro todo para qué quiero tener ocupada la mitad de la pantalla con menú flotante menú en un lado o en otro que no me van a valer para nada a mí cuanto más espacio me den y cuanto más facilidad tenga para editarlo y dejármelo personalizarlo muchísimo mejor el toolbar de arriba no lo puedes mover ahí ahí se queda por siempre pero el T-Self me parece bien eso que dices de poder configurarlo pero al eliminarlo yo por ejemplo tenía muchas herramientas en el T-Self herramientas incluso de la propia Blender es decir la rama de los Custom Normals de acuerdo estaba todo en el T-Self y son parámetros propiedades y muchas herramientas que ahí uno usaba con mogollón de addons y si me quitas de ahí es que ese es el problema porque se ha dicho por un lado que a lo mejor van al top bar eso me dijo el otro día Pablo que a lo mejor van al top bar y luego claro luego hablas con Leslie en Developer y todo eso va a ir a la barra N y en la barra N también van a ir los comandos y es que al final tienes la barra N hasta arriba de cosas claro es que al final es lo mismo y luego encima te han quitado la opción de poder voltear la barra N con la T por ejemplo Alberto para una de las cosas que comentaba en el vídeo lo de la información que tenemos de todos los polígonos de toda la información de la escena estaba arriba ahora está abajo y tú querías que estuviese en medio en realidad eso es muy sencillo porque por ejemplo Oliver y Roberto no ya han desarrollado una dos que es para contar polígonos a ver yo cuando hago esa impresión yo lo he intentado dejar claro en el vídeo pero sé que no ha quedado bien a mí que a ti te da igual porque en realidad te acostumbra y tú lo utilizas como trabajas yo Blender trabajo a pantalla completa 100% hotcase y me la pela el 90% de los cambios y me da igual vamos a decirlo así entonces entonces lo que opino es más bien de cara oye Blender Foundation queréis hacer las cosas de una manera más fácil para los nuevos usuarios pues creo que hay muchos usuarios que encuentran raro encontrarse ese tipo de información ahí y lo normal es que se la encuentren en un punto más accesible o sea son ese tipo de detalles no es el hecho a ver yo como digo a mí todo esto ni me va ni me viene pero creo que desde ese punto de vista las cosas deberían de ser más naturales y más cercanas al usuario en el aspecto de ella pero creo que son pequeños detalles son pequeños detalles que es muy fácil implementar te digo porque el tema de hay tanto addon que luego cambiándole cuatro cositas sí pero el problema el problema que tiene Blender el problema que tiene Blender vale para todos los nuevos usuarios es el mismo y es el hecho de que la primera impresión les echa mucho para atrás entonces si lo que quieren es atraer nuevos usuarios lo que hay que hacer es que la primera vez que una persona abra Blender el camino sea suave 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 ese es el camino para que los usuarios digan me gusta y eso es lo que creo que no están consiguiendo del todo porque por ejemplo una de las cosas que decía lo del clic izquierdo que es verdad que es una chorrada si es que el clic izquierdo es una tontería ojo yo soy disculpad jorge jorge lleva un ratito disculpad no es que tengo que hacer este inciso sino jorge lleva un ratito levantando la mano jorge si quería decirle una cosa que ha dicho que es muy sencillo que están haciendo un addon la solución de este tipo de cosas no es que los usuarios hagan sus propios addons yo también puedo hacerme de hecho si hay cosas que no me gustan en la 2.8 lo más seguro es que termine haciéndome mi propio addon para intentar que sea menos traumática la experiencia con 2.8 pero el objetivo no debiera ser que los usuarios quieran que hacerse sus propios addons porque han decidido ellos ignorar a todos los usuarios y hacer lo que han querido hacer o sea yo creo que hay 2 maneras de hacer las cosas aunque en realidad hay muchas hay 2 maneras de hacer las cosas tú tienes una comunidad das feedback vas viendo si lo que estás haciendo está bien si va gustando si no está bien y haces caso a la comunidad otra vida de hacer las cosas yo venga considero que yo sé más que toda esta gente hago las cosas como yo quiero que para eso es mi programa y luego pues que la gente se haga addons yo creo que la opción correcta que ahora con pedirle a la comunidad que hagan sus propios workspace y tal eso me parece estupendo pero son 2 maneras de hacer las cosas las cosas no si quieres hacerlo que nadie proteste que nadie dé su opinión y que nadie diga las cosas seguramente estarías haciendo software privativo y no estarías haciendo una build diaria para que la gente lo pruebe claro Diego como réplica no es que tú no puedas opinar si opinar opinamos y pedimos y decimos mira esto me parece bien no me parece intentan implementar lo que hay cosas que implementan bien y otras que para mí también pues son cagadas hay que decirlo pero yo no voy a eso yo a lo que voy es no sé desde qué versión estáis utilizando blender pero yo también he visto llevo con él más de 10 años también trabajando y he visto la evolución y si Blender se hubiese quedado solamente con lo que desarrolla la fundación Blender Blender sería muchísimo más pobre de lo que hay ahora mismo como software yo el 40% de las herramientas que utilizo son addons que de desarrolladores externos bueno nosotros por ejemplo y sobre todo tú con la retopología pero mira nosotros que somos desarrolladores de videojuegos yo creo que Odín estará de acuerdo conmigo en que si no es por addons para nosotros Blender se detuvo hace 4 o 5 años es decir en 4 o 5 años nosotros herramientas no hemos visto ni una todo han sido addons pero lo que yo quería decirte antes que era lo del clic izquierdo que comentabas a mí el clic izquierdo yo tardo nada en cambiar el clic izquierdo pero yo toda la experiencia que he tenido sobre todo dentro de la industria es cada vez que alguien veía que Blender lo usaba o sea que yo usaba Blender me venían joder macho voy a de que ser un bicho raro para usar un software que usa el botón derecho y el problema es que eso es el gran impedimento de Blender es esa tontería pero yo la verdad Alberto yo no voy a opinar aquí estoy en calidad de moderador si os parece oportuno por no centrarla esta y reconducirlo porque CodeQuest solo CodeQuest nos ha llevado hablar del CodeQuest y la comunidad y el impacto sobre la comunidad prácticamente una hora o sea no nos ha dado tiempo a hablar de nada ¿vale? ya que estábamos con el CodeQuest y llevamos 55 minutos un repaso con todos antes tenía Martín estaba levantando la mano y con y con su replica una pequeña exposición y una pregunta a todos yo estoy de acuerdo con lo que dice Alberto a mí me parece que el problema de todo el desarrollo de la 2.8 viene de cuál es el objetivo final o sea se pretende crear un software que mejore la anterior pasando por el hecho de que sea un software más amigable para los usuarios que vengan nuevos hacia él lo que se pretende es otra cosa el debate debería estar ahí porque a mí lo que me queda claro o por lo menos mi impresión es de que lo que se está persiguiendo es de buscar al usuario de otro software para que venga hacia este y si ese ese es el objetivo real final o el más importante que no seguro que hay otros relacionados lo del botón izquierdo y y algunas cosas que también comenta Alberto en el en su vídeo creo que son lo principal o sea son lo primero que habría que tocar para que eso fuera así al margen de que el usuario habituado a su botón derecho de toda la vida siempre puede modificarlo porque los argumentos que dan tanto Pablo como se dan en los debates que se dan en las páginas web de desarrollo y demás es de que cuando algún usuario protesta de algún cambio que no le gusta en el hotkey o en donde se pone el tigel o donde se quita o el active tools o lo que sea es de que de que bueno que hay que acostumbrarse a los cambios ¿vale? y que evidentemente lo que se hace es para facilitar que cuando venga un usuario que viene de otro software pues se encuentre algo más amigable más estandarizado más a ver la palabra que utilizaban era la de consistencia ¿no? que era una especie para mí una especie de ufemismo decir oye mira es que esto es más de lo que se ve por ahí ¿vale? si lo que se persigue es eso porque es el argumento que a mí me ha dado la impresión de que se ha estado siempre barajando en tanto los directos de Pablo y en otros sitios creo que lo principal se lo han dejado atrás no sé cómo lo veis vosotros a ver una cosa porque en torno a lo que acaba de decir Martín quien tenga que hacer una réplica por favor que no supere el minuto algo muy consistente como dicen los del Blender Institute ¿vale? muy sintetizada por favor un minutito quien quiera hacer una réplica Martín ¿cuántos usuarios de Max conocéis que utilicen el método de interacción de Maya? que esto es algo que se implementó en Max hace pues creo que fue en la 2015 o en la 2014 o en la 2012 no me acuerdo cuál no conozco a ningún usuario de Max que utilice Maya o sea que no puedo hablar así si tú utilizas en un pipeline mixto Max y Maya lo primero que haces cuando abres Max es configurar la suite porque se supone que tienes la suite configurar la suite para utilizar los hotkeys y las formas de moverse de Maya y no tiene nada que ver entonces ¿qué ocurre? lo que yo creo que hay que hacer es darle al usuario la posibilidad de tener una manera rápida de adaptarlo Juan solo te digo no no es que si no no hay derecho Martín es que no hay derecho no es que no tengamos derecho sino no hay tiempo ¿el botón izquierdo en el Max y en el Maya están cambiados? no pero el Alt el Control el botón central sí y el botón derecho también que son otras partes importantes es que es esencial es que esa es la parte esencial Diego alguna réplica cualquier persona que maneja un sistema operativo ya sea OS X ya sea Windows ya sea Linux ya sea FreeBSD el botón que selecciona el ZBrush el ZBrush por ejemplo el botón izquierdo no sirve para seleccionar a ver chicos que nos vamos nos vamos Martín disculpa utiliza el botón derecho ¿alguna réplica Diego al respecto con respecto a lo que está aportando el compañero Martín? ninguna vamos un poquito más adelante con otra cosa Odín yo sí tengo algo que decir venga vamos lo que dice Martín es que tiene razón si el objetivo es que haya nuevos usuarios hay que poner o sea decís es que no es muy no es estándar en la industria del videojuego pero es que no la va a cambiar la empresa si no hay suficientes usuarios en una empresa de Blender no van a empujar a la empresa al cambio no va a ser la empresa que diga pues ahora toca Blender y se va a cambiar no la gente de la empresa tiene que decir hey todos sabemos usar Blender vamos a cambiarlo entonces que vayan por ese que el target sea atraer nuevos usuarios a mí me parece lo correcto ya como lo hagan pues ahí está Jorge yo creo que se han cambiado cosas que nadie ha pedido o nunca que se cambien parece que el objetivo es conseguir usuarios nuevos a costa de los que ya estamos en el show y hay otras cosas que sí que se cambian porque van a mejor y me parece estupendo pero creo que hay muchas cosas que se han pedido que llevan los usuarios años pidiendo y que no se cambian sin embargo otras cosas que nadie nunca ha pedido que se cambien de la noche a la mañana se cambian por eso hay todo este revuelo porque cuando es un cambio uno mejor a lo mejor nadie protesta pero cuando cambias algo que todo el mundo está acostumbrado a trabajar de esa manera y que funciona y que nadie ha pedido que se cambie pues por eso ha surgido esta controversia la gente no nos quejamos porque nos gusta quejar nos quejamos porque vemos que ha habido un cambio cada uno tiene su punto de vista y es muy lícito que tengan su opinión normal Juan no, si yo ya lo he dicho era eso yo creo que hay que dar al usuario la posibilidad de hacer un cambio rápido o sea tener un preset de estándar de la industria que es lo que pretendían y tener un preset de Blender y allá cada cual muy bien pregunta una pregunta muy corta muy muy sintetizada y es ¿qué es lo que os ha gustado? ya que al final todo ha girado en torno al CodeQuest que se han quedado muchísimas cosas en el tintero era de esperar y Maxime con vosotros no esperaba no esperaba menos ¿qué es lo que lo positivo? la valoración que tenéis positiva empiezo por ti Diego acerca de este CodeQuest en el que no me cabe duda que se ha trabajado muchísimo positivo y lo que menos si no lo que menos te ha gustado lo que echas en falta o has echado en falta ¿vale? principalmente lo que más me ha gustado ha sido el empujón que se le ha metido al desarrollo del lado 8 el que en cuestión de dos meses hemos visto que que era real que existía porque llevamos un año y pico pensando que iba a salir desde las primeras noticias que se hicieron que si iba a salir el verano pasado luego la Blender Conference del año pasado que si ahora yo ya he pensado realmente que iba saldría una entre comillas una basura del programa porque era como una mezcla y un no sé trabajaba no sé era como algo muy muy utópico y al final no iba a salir en cambio he visto que hay una evolución muy rápida hay un desarrollo muy importante un trabajo muy grande y eso es lo que más me ha gustado que se ha hecho realidad algo y ya podemos tener algo y que parece un programa nuevo de hecho estrenamos programas es que eso es otro tema que nos podemos tirar no 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 ya ya por eso ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? no 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 que si no aquí ¿qué es lo que se hace en falta? ¿qué es lo que se hace en falta? de verdad ¿qué es lo que se hace en falta? porque se va a quedar en el camino se va a quedar en el camino muchas cosas el Fracture el Manta Flow el no sé qué el no sé qué no Manta Flow cuidado bueno bueno ya sabía yo que Juan iba cuidado con mi Manta Flow y yo que he hecho en falta y yo que he hecho en falta pues para unirme a Odin y a Alberto sobre todo por favor te están boicoteando a ver esos haters no quieren a los modeladores esa comunidad esa comunidad insatisfecha a ver yo he hecho en falta el desarrollo centrado para la parte más de modelado y mucho que se ha desarrollado toda la parte visual el tema de renderizado que me parece de lujo EV desarrollo con Cycle y todo he hecho en falta más herramientas y más trabajo en la parte de escultura en la parte de videojuegos eso sí lo he hecho en falta espero que quizás no para ahora pero para las siguientes versiones sea una de las asignaturas pendientes que tienen y que inviertan tiempo para la 2.9 además la 2.9 se espera muy potente pero ya con el bloque con el cierre ya hablaremos un poquito de esto en dos minutos Martín ¿qué echas en falta? y ¿qué te gusta? ¿qué te ha gustado? porque imagino que te habrán gustado voy a empezar por como lo planteaste antes o sea ¿qué cosas me han gustado? bueno además me di cuenta el otro día en un comentario que contestó Pablo y después de ver cómo el francés creo que francés que hizo una propuesta similar a la de Alberto de las cosas que no le gustaban de Blender he visto que digamos que la gente de Blender no tiene un orgullo que le impide reconocer errores que son capaces de cambiar que escuchan a la comunidad muy bien y que y que no les importa decir mira nos hemos equivocado en esto y estamos probando cosas eso me da que pensar que a pesar de que protestemos mucho de que no llueva a gusto de todos que eso es evidente que no va a pasar ellos sí que están pendientes o sea me han demostrado que es verdad que sí que no es solo de boquillas y que y que sí que están pendientes entonces tal vez el 2.8 no sea lo que yo esperaba no sea lo que más me guste pero sé que el recorrido de Blender desde la 2.8 hasta la 2.9 lo va a mejorar y lo van a ser una cosa que al final nos vaya a gustar prácticamente a todos y lo que esperabas por no decir no te gusta sino lo que esperabas y no ha llegado yo creo que han fracasado desde mi punto de vista fracasado sí fracasado en cómo han gestionado la información o sea creo que esa parte la han llevado de una manera equivocada Seu creo tienes que parar el micrófono porque creo que la han gestionado de una manera que no no han sabido explicar las cosas de forma correcta no sé si porque no querían entrar en unos debates que no llevaban a ninguna parte o si porque todo se hacía sobre la marcha no sé yo creo que ahí yo podría entrar a debatir sobre cómo debían hacer las cosas como todo en esta vida pero cada uno tiene su opinión evidentemente pero yo creo que ahí sí que ellos han ayudado a que se generaran debates que no tendrían que haber surgido si hubiesen explicado las cosas de otra manera o lo hubieran mejorado muchísimas gracias Martín Alberto sí a ver yo estoy de acuerdo en Martín creo que la Blender Foundation pero qué es lo que más te ha gustado por un poco estoy de acuerdo con Martín creo que se debería mejorar en ese aspecto de cómo manejar la información sobre el CodeQuest creo que de todo lo que han dicho que iban a hacer creo que está todo pero desde mi punto de vista personal de acuerdo si lo hablo completamente desde mi punto de vista pues del trabajo es tu opinión claro como profesional no quiero decir desde mi punto de vista del trabajo yo al CodeQuest le he hecho en falta todo porque todas las mejoras que va a haber en el CodeQuest a mí personalmente no me afecta ninguna es decir no voy a tener mejoras en el workflow no voy a tener prácticamente nuevas herramientas y desde mi punto de vista CodeQuest se ha quedado muy corto en ese aspecto o sea me hubiera gustado ver algo a nivel de modelado o a nivel de retopología o a nivel de escultura o a nivel de UV que tal llegue para la 2.9 no lo sé yo sabía que no venía y no se lo achaco ni nada pero sí que me gustaría pues eso que desde mi punto de vista que esa parte avanzara bastante pues muchísimas gracias Alberto por tu aportación Juan ahora que estamos más tranquilos ya ya tenemos que solaparnos para mí el CodeQuest ha cumplido muy bien y con creces lo que pasa es que es poco visible el cambio en el dependency graph es algo tan tan importante que todas las herramientas que comentáis que echáis en falta desde herramientas de modelado hasta herramientas como por ejemplo lo que tú decías Alberto Neuser de sistema de partículas gracias al nuevo dependency graph es por lo que se va a poder mejorar eso y en un futuro vendrán pero el cambio del dependency graph es algo tan loco tan brutal mucho trabajo tan impresionante que ha cambiado todo el motor mucho trabajo interno que no se ve claro y luego las cosas que realmente me han gustado que sean visibles obviamente EV es pues es espectacular y es único en el mercado ahora mismo o sea dentro de software de 3D no hablamos de motores de videojuegos sino de software de 3D es único en el mercado y luego por otro lado yo me emociono muchísimo con las colecciones una cosa muy rápida Juan aprovechando que lo tengo aquí 20 capas no dan para nada y las colecciones creo que es un flujo de trabajo al que hay que adaptarse es raro de inicio o sea es distinto porque no son simples capas vamos allá pero me parece que van a mejorar el flujo de trabajo en Blender a lo bruto para cualquier tipo de producción en general y luego cosas que he hecho en falta pues realmente es que como han cumplido con el CodeQuest no he hecho en falta nada que se pueda achacar al CodeQuest sí que estoy de acuerdo puedo estar de acuerdo con los dos Albertos en el sentido de oye me faltan más herramientas me falta un sistema de partículas renovado porque lo que tenemos es una castaña me faltan cosas pero sé que esas cosas que me faltan van a llegar podrán venir y sobre todo sabiendo que está Jack Club tenemos un señor claro Jack Club en el equipo de Blender Institute son palabras mayores llegará Everything Note llegará gracias a los cambios que han hecho con lo cual yo estoy muy contento con el cambio que ha pegado de la 279 a la 28 un inciso rápido pero muy conciso sé que tanto tú como Alberto sabéis de este tema bastante porque entráis en el core del programa ¿estáis de acuerdo que se haya estandarizado el OpenGL 3.3 para el desarrollo del Blender 2.8? yo personalmente sí pero también entiendo perfectamente lo que mucha gente dice de que hubiera estado mejor ya algo más avanzado más que nada porque sabemos que el OpenGL o sea este nos va a durar perfectamente 10 años más pero es que en el fondo es una limitación obligatoria Blender es un software que usa la gente en todo el mundo es especialmente usado en gente en países con pocos recursos y nosotros mismos tenemos muchos compañeros y amigos con los que se lo comentamos y tienen un ordenador con muy poca potencia y yo creo que en un proyecto Open Source no debería de dejarse tirada a la gente que tiene menos recursos así que en ese aspecto si hubiera sido mejor pero hubiera sido mejor es que la 3.3 ya tiene años lo digo por eso pero es que estamos hablando de GPUs de hace 10 años claro es lo que quiero decir es que tiene ya años es que la 3.3 son 10 años con GPUs de hace 10 con GPUs de hace 10 años trabajando es decir claro que puedes comprar una GPU de hace 10 años por 10 euros ya pero es accesible a gente de poco no 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 yo no me no digo eso digo como se llama que entiendo que OpenGL tiene que ser un antiguo para que la gente de países con pocos recursos pueda acceder a ello no digo que hubiera estado mucho mejor obviamente tener algo más avanzado como tiene Maya que ya tiene de Multan o Metal y todo eso pero por otra parte lo entiendo hombre si va a ser compatible que tengo entendido que se va a poder implementar OpenGL más avanzado siempre que sean compatibles hacia atrás pues oye pues por lo visto sí bueno estupendo seguimos disculpad por haber abierto el melón pero es que quería preguntarlo Odín pero si no no contra sino que echabas en falta porque yo creo que quiero dejar muy claro que esto es una crítica constructiva de gente que adora Blender y que son profesionales y que trabajan full time muchísimas horas para que no de la sensación desde fuera que es una crítica aquí que se han juntado cuatro marujas no se han juntado un equipo de profesionales un poco marujas sí mentiras sí sí a mí esta terapia yo la repitía te mola ¿no? te mola todo y a ver si Juan aleja la cámara porque no había un vídeo que tenía una camiseta yo soy autobesadiza eso no fue en un vídeo eso fue en uno de los podcasts macho bueno como veis bueno quiero dejar un vídeo tuyo ah sí yo soy Max no soy yo yo soy Max borra ese vídeo es mi historia exacto todos tenemos un pasado del estándar de la industria que ha abrazado el nuevo estándar de la industria exacto además has crecido gracias a poder tener una perspectiva diferente y comparar una cosa con la otra si no 100% lo que te comentaba yo odin adoro que hagan cambios y hagan problemas porque es que si no íbamos a estar con la interface de siempre y no se iban a arriesgar tienen que arriesgarse que para cambiarlo siempre hay tiempo de hecho yo cuando le pregunté a Pablo hasta cuándo van a estar haciendo cambios en la interface me dijo que hasta octubre por lo menos o sea que parece que tienen intención de probar y tirarse a la piscina y que haya que hay que tirar todo pues o sea eso me gusta mucho porque no lo hacen otras empresas que el interface del Max es el mismo que de hace 15 años o sea es lo bueno que lo que me ha gustado del Code Quest es eso el empujón que le han dado luego lo que no me gusta pues no son cosas del Code Quest son me pasa un poco como con Alberto que es como pues no han metido nada que me interese o sea yo necesito que actualicen el texture paint necesito que metan un empaquetador de V decente aunque menos mal cara hay un addon que lo hace guay pero joder hay cosas de videojuegos ahí que faltan y es lo que he hecho pero que no son solo videojuegos es que no se afecta ya Odin yo solo puedo opinar de juegos un addon que podían implementar o sea eso es o yo que sé el text tool para Bakes o sea por qué o sea por qué no mejoran el tema de Bakes en Blender no sé veo que hay que faltan cosas en tu empresa trabajáis con Blender y es una de las empresas más conocidas a nivel nacional bueno a mi empresa trabajamos con Blender los que trabajáis con Blender unos pocos pero que es una empresa se puede decir el nombre ¿no? sí, sí puedes decirlo es Mercury Steam pero somos unos pocos que usamos Blender y ojalá los usaran más si consiguieran hacer que que no echen paz sabes que tú arranques Blender y no digas hostia lo que tienes que conseguir Odin es que cuando les llega una propuesta de hacer un curso para todos para que descubran Blender y les cueste menos los de arriba no tiren para atrás la propuesta te lo dice alguien que la hizo llegar por varios sitios yo hice esa propuesta para gente de concept y me dejaron hacer un curso la gente de concept y toda la gente de concept yo no dije eso yo dije moverlo para todo el estudio no, eso es imposible eso es imposible para que lo aprendan para que lo vean no para que lo usen cuidado ya lo que pasa es que en una empresa tú eres empresario el tiempo es igual a dinero entonces claro, es que si lo ves es para usarlo porque para verlo que hacen métete en YouTube pero oye lo que se ahorraría a ver yo lo he propuesto muchas veces decir ¿por qué no estamos usando Blender? o sea, por ejemplo cuando hicimos el Metroid es como ¿por qué no podemos usar Blender? es como es que el exportador de Nintendo no está no tiene para Blender nada está para Max y punto entonces todas nuestras herramientas al ser un motor propio ya están pensadas para Max entonces de ahí ¿qué haces? es como bueno claro, es que el salto de una suite a otra es mucho más caro es decir no sé si sabéis lo que pasó en Múnich que intentaron cambiar todos los ordenadores a Linux pero y decían ¿por qué? porque Linux es gratis y luego resulta que el cambio les fue mucho más caro porque el cambio y en una empresa de este tipo es todavía peor porque intentar cambiar Alberto eso no fue así de todo el mundo bueno da igual da igual da igual pero yo tengo que decir que esto se queda grabado tío que vamos a decir si es cierto que lo que estáis diciendo va a misa y es así estáis documentados coño porque la devolución del Múnich de Linux a Windows no fue por motivos de mala implementación o lo que sea sino fueron por motivos comerciales del nuevo alcalde ahí lo dejo Jorge Jorge disculpadme Jorge es que si no Jorge que le dejamos claro en stand-by pros y aquello que sí porque a pesar de que le da la sensación sí, se te escucha bien a pesar de que le da la sensación de que de que bueno de que tú has sido muy crítico crítico desde el punto de vista constructivo ¿no? y que has tenido alguna decepción en el camino pero tú adoras Blender a ti te encanta Blender trabajas con Blender en tu trabajo habitualmente es tu herramienta de trabajo habitual y precisamente te quejas porque lo que quieres es un Blender más operativo más rápido que no pierda de alguna forma las ventajas que ya tenía la 279 que eso siempre lo has dicho y lo has dejado claro que esa es la clave dicho esto ¿se ha quedado colgado? no, estás ahí Jorge estás ahí no me hace honesto dicho esto Jorge vamos a empezar porque lo que no te gusta yo creo que lo has dejado claro a lo largo de todo el coloquio pero también lo vas a destacar ¿vale? de forma muy sintetizada muy resumida ¿qué es lo que realmente te ha gustado? ¿qué te han gustado cosas del CodeQuest? lo que más me gusta es que a balance global o general al final vamos a tener un Blender bastante mejor a rasgos generales de lo que teníamos aunque algunas cosas no me gustan y hoy es la caña el dependency graph es la caña las layers o sea en general vamos a tener una herramienta mejor de la que teníamos y otra cosa que me ha gustado pero me he dado cuenta ya he pasado el CodeQuest es ahora las llamadas que está haciendo Pablo a la comunidad para pedir madcaps y workspace y hace relativamente poco me he dado cuenta de que sí que leen a la gente se les haga o no caso eso ya es otra cosa pero sí que por lo menos leen a la gente que antes incluso lo dudaba si es que no leían los foros ¿por qué? pero esas son las dos cosas positivas que sí que leen a la gente otra cosa es que luego dan más caso o menos caso y que en general a rasgos generales todos vamos a tener un Blender mejor digan lo que digan y eso que vamos a tener un Blender mejor de forma muy pero que muy muy resumida ¿qué echas en falta? o que menos te ha gustado de este CodeQuest lo que menos me gusta es que cambia la experiencia de usuario sin motivos contundentes desde mi punto de vista y lo que echo de menos pues en teoría ya vendrá que es el Fracture el Mantaflow y a lo mejor un un remesh automático como el de ZBrush no sé cosas por favor una cosa importante una cosa importante Mantaflow no forma parte del CodeQuest Fracture Modifier no forma parte del CodeQuest es importante tiene su propia financiación y de hecho no tiene financiación Mantaflow no tiene financiación pero si en este proceso 2.0 perdón un momentito que es lo que iba a decir pero bueno Jorge termina por favor que si no cosas que yo echo de menos no que estuvieran en el CodeQuest sino que cosas que ya llegarán y que yo echo de menos vale hacíamos referencia al CodeQuest pero está bien está bien explicar que bueno que echas de menos que has echado de menos realmente la 2.8 no en el CodeQuest vale estupendo bueno una cosa que yo sé que quiero destacar es que gracias a Pablo y eso no lo podemos yo creo que es inevitable el decirlo que gracias a Pablo la comunidad hispana ha estado al corriente minuto a minuto durante todo el desarrollo del CodeQuest de todo lo que ha acontecido y se ha implicado y se ha mojado pese a lo que piensen muchos vale creo que los que estamos aquí lo hemos visto de forma clara nos ha podido gustar alguna reacción más o menos pero todos somos personas tenemos mejores días peores días pero él siempre ha estado ahí para darnos lo último del CodeQuest incluso a través de Blender Chat yo he visto que se ha dirigido a usuarios que están en este en este momento aquí en este coloquio y que les ha dado respuesta y que ha hecho cambios en base a ello y que se ha mojado y que yo sé que no sé si en contra pero ha desviado esa corriente de trabajo para poder hacerse un hueco y convertir esa petición en algo que se ha materializado vale y gracias a Pablo la comunidad hispana sabe lo que ha pasado a lo largo del CodeQuest si no hubiera sido por esto nos hubiéramos tenido que empapar yo que sé no sé de quién pero desde luego que en inglés sí y muchas de nosotros nos hemos conocido también a través de Pablo Vázquez gracias a eso tenemos una relación larga y ahora a final de mes me llegan más ingresos lo agradezco bueno pues con esto yo creo que me hubiera gustado hablar fijaos lo que se ha quedado como veis las nuevas herramientas como GrisPensi Libby el tema de los visores se ha quedado pendiente porque sabéis que hay un dittering ahí que hay algunos que no nos gusta se ha quedado el tema bueno Toolbarity Self sí que se ha tocado el tema que esto da para una sola charla de los K-Maps la experiencia de usuario sí que tiene Diego yo creo que los K-Maps se pueden se pueden configurar que tú sabes que se pueden cambiar y todo lo que tú quieras pero los tutoriales cuando los vemos en inglés y tal en definitiva tienen que seguir un estándar y no cada uno con su además sabes que en vuestros incluso en vuestros cursos no queréis utilizar addons queréis ser los más puristas tanto Dean como tal para que la gente no se lleve a engaños y pueda trabajar con el mismo interfaz y con el mismo workflow que es de lo que se trata si cada uno tiene personalizado su teclado y tiene que cambiar 50 teclas pues apaga y vámonos pero hay que es que hay que no nos podemos quedar simplemente ahí por encima es decir blender toda la configuración todo el mundo tiene que utilizar la misma porque se pierde el potencial de blender así que una de las cosas principales que a mí me llevó a usar blender es la libertad de usar blender como a mí me dé la gana de poner las teclas como a mí me dé la gana toda la configuración de usuario en la que yo en la que yo quisiera y creo que me importa lo que dice Alberto realmente te afecta a ti como docente yo ahora mismo estoy medio muerto pero a mí no no medio muerto no digas eso que tiene no digas eso no digas eso y encima en marcha con varios cursos que son muy potentes yo digo que estoy medio muerto por dentro pero con ganas de rehacerlo hay que rehacer todo hay que rehacerlo odin igual odin igual odin tiene un curso de la 2.8 tú también tendrás un curso me imagino de actualización de la 2.8 que no os quejéis que os van a dar alumnos nuevos que no os quejéis que jica no me falte bien alumnos nuevos no si yo en los mismos van a estar actualizados hombre si entra nuevo que entre nuevo no cerré la puerta pero los que están ya estarán con la 2.8 hay que ayudarle hay que actualizarlos pero lo que yo digo yo eso ya lo tengo asimilado si es que yo eso yo ya eso lo he pasado yo ya lo tengo claro yo ya lo tenía claro que la 2.8 iba a ser un punto de inflexión en el que hay que hacer un nuevo material todo desde cero no es solo una adaptación a la 2.8 sino que todo un material totalmente nuevo en los cursos en sí se darán los atajos que se utilizan normalmente pero luego en la experiencia con el alumno en la videoconferencia de todo también hay que enseñarle a que ellos pueden utilizar determinados workflows diferentes para optimizar su trabajo y eso es muy interesante tú tienes tus atajos tú tienes tus atajos en tu workflow luego Odin también que yo estoy diciendo esto pero Odin es el primero que me cambia los hotcakes he cambiado 4 cositas no 4 te iba a decir 4 no quiero ser grosero pero 4 has cambiado no has cambiado 400 de hecho en tu curso eres el tío de los hotcakes pero de los hotcakes por defecto porque están muy impuestos de los hotcakes que tú cambias por defecto eso es que por cierto de una forma muy acertada muy acertada bueno y se nos ha quedado y se nos ha quedado de todos esos 400.000 hotcakes que se sabe Odin de memoria ahora se tiene que volver a aprender 400.000 hotcakes pero en el fondo yo he sido el abogado del diablo pero también por otro lado pienso cuando yo llegué no sabía nada y me di cuenta que tenía un software hiper poderoso y precisamente radicaba en la versatilidad de poder cambiar los hotcakes a tu antojo y trabajar con hotcakes y no con iconos y con el ratón que era cambiarlos de forma muy fácil por otro lado se nos ha quedado en el tintero que hubiera dado también para otra charla y lo que se ha dejado para el futuro el tránsito de la 2.8 a la 2.9 que se quedan muchas cosas chulísimas en el futuro se queda aunque no forme parte del codecuel Juan se queda mantaflow que no se queda que no se despesa yo por mi parte estoy dispuesto a repetir otra experiencia como esta y hablando de otro tema más concreto a lo mejor me gustó lo de las propuestas para mejorar la financiación de Blender del desarrollo de Blender etcétera porque yo creo que casi todos tenemos nuestras propias ideas de cómo podría monetizar algunas cosas y yo creo que este debate estaría interesado eso sería para hacer un mini debate muy potente pero ¿por qué engañas Alberto? mini debate bueno escucha escucha una cosa cuando me llamaste me dijiste una hora una hora de debate ¿sabes cuánto llevamos? escucha llevamos una hora de debate llevamos 80 minutos ha sido el más corto de todo y además porque yo no quiero hipotecar vuestro tiempo que sabes que soy súper respetuoso yo estoy tranquilo porque le dijiste a mi mujer que ibas a pagarnos el IBI eso es verdad pasábamos una hora y encima está y encima qué cabrón y encima está encima está por escrito que es lo peor de todo le dije le dije Diego Diego porque con Diego no tengo problemas siempre que ha podido Diego y con el resto de vosotros tampoco siempre que ha podido Diego colaborar él siempre ha estado hoy como como Dean como Martín que son incondicionales Alberto es nuevo Alberto le dije que me llamaba Rebeca para poder entrar ya que eres bueno hablando de la gente que nadie te ha fallado y te habré fallado como tres veces si no tengo un buen frontal si no tengo un buen frontal no me haces ni caso Alberto ¿vale? a mí el vídeo que ha hecho Alberto me ha parecido la hostia sí tengo que decir aquí el primero no lo he visto entero todavía han faltado tacos eso sí sí porque Alberto Alberto le han faltado tacos ha estado hoy muy sutil la verdad es que ha estado muy sí sí pero he visto contenido ahí la bilis estaba ahí contenido bueno pues dicho esto dicho esto y lo de Libby pues ya nos lo replanteamos ya nos lo vamos pensando para la próxima Diego muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros sé que un sábado por la tarde con todo calorazo yo no sé si tú tenías aire acondicionado ¿no? yo sí pero no estaba en la calle no te me vuelves en el tiempo estaba en la calle sé que un sábado por la tarde para el aire acondicionado es un día para descansar para estar con la familia agradezco mucho tu presencia muchísimas gracias por estar con nosotros espero que que bueno como mínimo pues haya sido una experiencia positiva para ti que lo hayas pasado realmente bien sí sí y lo he dicho igual que Martín contar conmigo y me encantaría tener otro macro debate es que además Diego es una de las personas todos los que estéis aquí sois power users sois gente muy experimentada muchísimas gracias también Juan por estar aquí ya casi me casi estuve a punto de hablar con tu mujer para convencerla pero bueno veo que han hecho falta muchísimas gracias no, no, no he tenido que pagarlo claro aún me está en la deuda no le digas nada a Libby Odín de la misma forma muchísimas gracias Martín Alberto Velázquez que al final te he convencido para que estés aquí con nosotros muchísimas gracias también Jorge siempre cuento con vosotros con Jorge con Martín que son incondicionales de los encuentros a mí no me digas nada porque tú sabes que vengo por defecto con el Gypsy o sea que bueno a ti te cuesta a ti te cuesta mucho a ti te cuesta mucho sacar a la luz esa voz a Tercero Pelada Canaria he instalado y creo que no me dejo a nadie bueno pues esto ha sido todo una síntesis de críticas que han sido sobre todo constructivas de gente que conoce muy de cerca la versión Blender 2.8 y que hoy nos ha dado tiempo única y exclusivamente durante 80 acalorados minutos hemos conseguido lo que pretendíamos que era hablar acerca del Code Quest esto ha sido todo muchísimas gracias compañeros nos vemos en el próximo encuentro chao chao tal vez chao chao